Bienvenidos una vez más a la sección de noticias del canal, donde comentamos las novedades que son en verdad relevantes de nuestra amada franquicia. Y lo que hace tan solo unas horas se ha anunciado, vaya que encaja en este calificativo, pues prácticamente de la nada nos han revelado el estreno de un nuevo manga de Saint Seiya que verá la luz en unas pocas semanas. Gracias al usuario en Twitter, Shifrock, quien publicó una imagen de la portada de la Champion Red número 10 que salió a la venta el día de hoy en Japón, nos enteramos de que un nuevo spin-off de Saint Seiya se ha preparado y su lanzamiento será el próximo mes de septiembre dentro de la propia Champion Red pero en su edición número 11, sin saber por ahora si se trata de una serie larga, algunos pocos capítulos o incluso en especie de one-shot. Lo que sí sabemos es que esta nueva historia estará centrada ni más ni menos que en El Emperador de los Mares y llevará como título Rewise of Poseidon o El Resurgimiento de Poseidón. Y no, no estará a cargo de Masami Kurumada, sino de un autor o autora al parecer de origen chino de nombre Tsunagamisuda, por lo que desde ya podemos dejar de señalar que Kurumada debería terminar Next Dimension, pues como vemos no será él quien dibuje esta nueva historia. Y por esta misma razón tampoco estamos hablando de un manga canónico, pero sí de uno que se incorpora al universo oficial de Saint Seiya que es aprobado por su autor original. Ahora bien, ¿cuál será el argumento de este sorpresivo manga? Si bien por ahora no se ha dicho nada al respecto, las teorías y posibilidades que de inmediato surgen apuntan hacia la vida de Julián solo y lo que sucedió con él, luego de que en el arco de los Campos Elíseos lo viésemos por última vez ayudando a los Caballeros de Bronce. Sin embargo, también existe la posibilidad de que se trate de una historia en paralelo a los eventos clásicos de manera similar a como lo hizo Shimaki Quori con Saint Seiya. Pero del mismo modo, se especula que podríamos ver alguna guerra santa anterior en contra de este dios, incluso la mismísima Primera Guerra Santa, aunque de manera personal considero que si fuese esto último no armonizaría con el título El Resurgimiento de Poseidón, pues este nos da a entender que se trata de un regreso o reaparición luego de alguna intervención previa. Como ven, la noticia es realmente nueva y por ahora, al momento de estar realizando este video, es todo lo que se sabe al respecto. Por cierto, para finalizar esta edición de Star Hill News y como pequeño dato adicional, también en la Champion Red que salió a la venta hoy se anunció que los próximos capítulos del manga Saint Seiya Show Memories dejarán de publicarse de manera física en esta revista y pasarán ahora al formato digital dentro del sitio web MangaCross. Pero dime, ¿qué te parece esta noticia? ¿De qué crees que trate este nuevo manga? ¿Será que veremos por fin al verdadero dragón marino? Leo tus respuestas en la caja de comentarios. Yo soy su amigo Kal y nos vemos la próxima aquí en Star Hill, tu canal de Saint Seiya y Anime.